Vale, ya está. Ahora sí, vamos a ponernos a la primera A. Bueno, está Infernape, Luxray, vale. Gastron, no te quiero para acá. Y Roser, te quiero para acá. Ándale, sí me gusta, ya. Ya está, guardamos, no he guardado y listo. Vamos. Uff. Uff. Gira y lo siente con decisión. Bueno, como que tiene detección, no me la voy a jugar. No me la voy a jugar, no. Voy a sacar a... Por ejemplo, a este. A Luxray. Iba a tirarle rayo. Sí, sé que mi Luxray va también por especial, pero es que es de naturaleza menos ataque. Pero bueno. Me ha intimidado, bien. Ah, me ha trolleado. Tajo a él, lo tiene. Uff, me está demasiado. No, 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 le voy a tirar el golpeo, corre, porque paso. Sumbido ahora. Hala. Vientos, Luxray. Lo malo es que me baja la defensa especial, pero bueno. Vámonos. Sí, toma ya, Luxray. Esto sí te lo has ganado de corbata. Vámonos. Es que te adoro demasiado con los críticos. Te adoro bastante. Por eso eres... No eres ya un rey. Eres un dios de críticos. Giracross. Oh, sí. Un giracross. Venga, voy a sacar a todo X. Uff. Dios. Vámonos. Yo en el 89 todo X. ¿Qué nivel están? 77. Uff. Están, pero en la ruina de... Estoy en la ruina. Más rápido que yo, obviamente. Con la avalancha y todo. Bien. Aguantas bien todo X. Vámonos. No me falles. Bien. Fuera. Toma ya. X4 y todo. Fuera. Vespiquin. Y esto es cuando necesitas Luxray. Venga. Venga, voy a sacar a Infernal. Es que claro, no. No, me quedo con esta. Tajo Ereo más y ya. Qué bonita es. En serio, Vespiquin. Venga, tajo Ereo y ya está. Se me va rápido. Es que Vespiquin. Vespiquin no es tan rápida. Así que bueno. Se come la valla. Si sí, toma ya. Y a ver qué me hace. Creo que no me tiré un ataque super pro tampoco. ¡Hala! Ha retrocedido. Viento... Viento X. ¡Hala! Fuera. Toma ya. ¡Hala! 85 Infernal ya. El siguiente. Flygon. Espérenme un segundo, chicos y chicas. Super rensto off. 打.